Adiós, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Bueno, pues el día de hoy seguramente ya leyeron el título de aquí abajo Y hoy vamos a hablar de mis canciones favoritas de K-Pop que he tenido durante todo este verano Y es que la verdad, ha habido chingos Cuando digo chingos es chingos de nuevas canciones de K-Pop Desde como mayo, creo que ya no había hecho este video como de mis favoritos A partir de I Just Wanna Dance de Tiffany Hubo muchos otros regresos que yo dije ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta música? Entonces hice como algunas seccioncillas y ahí les voy a estar diciendo Algunas de mis canciones favoritas durante todo el... La temporada de verano del K-Pop que ya está a punto de terminar Y vamos a comenzar con esta parte de mis favoritas que son las nuevas canciones Y estas son canciones que han estado saliendo recientemente o son de algún grupo que apenas debutó Y tengo tres canciones dentro de esta categoría Pues bueno, quizás te voy a estar poniendo algún pedacillo de esa canción porque si no luego YouTube me regaña Y la primera de ellas es Bombaya Bombaya de Blackpink que es este grupo de cuatro chicas que recientemente hizo debutar la agencia YG Entertainment Ya saben como las hermanitas pequeñas de Chony One Pero un poco más coloridas con un sonido un poco más reciente Y obviamente no podía faltar su segunda canción Y de Wistle... Wistle... No sé cómo se pronuncie Pero supuestamente es chiflido Significa chiflar o chiflido o silbar Algo así me dijeron que significa Y de esa canción me gustó más la intro Como el... Ese chiflidito que sale al principio A ver si se los pongo por acá Este es el que me gustó Y de Bombaya me gustó más como la onda del video Es mucho color Aunque trae mucho rosita Quizás es por el nombre del grupo Y de ahí luego viene la más reciente Que es la de la Queen La de la más perrucha De mi querida C.L Y es Lifetep Pero esta canción que es reciente Y esta canción que es el single de debut En Estados Unidos De la... Pues integrante de Chony One Que es C.L No hay mucho que decir acerca de esta canción Al principio no me gustó mucho Cuando la vi yo dije What? Me esperaba un poco un sonido Un poco más rudo Más imponente de C.L Pero luego la volví a escuchar Y luego la volví a escuchar Y la volví a escuchar Y entonces ya me gustó Y dije Mmm Está buena Y últimamente la estoy escuchando mucho Porque El ritmo creo que es como muy Una de las partes que me causa mucha gracia del video Pero es la parte donde C.L Va como en su nube voladora Y me hace recordar mucho A Dragon Ball A Goku cuando está chiquito Y va en su nube voladora Luego entonces Después de esta categoría Viene la categoría Que yo la titule Las que me están gustando Y en esta igual Tengo tres canciones La primera de ellas es Secret Que es una colaboración Entre Yuri y Seo Hyun De Girls' Generation Y es un tema cantado para Station Y también en colaboración Con la marca Pantene Pero la verdad es que me gusta mucho Porque trae un sonido Un poco más electrónico De lo que está haciendo S.M. Entertainment Con sus artistas Y aparte Es la pequeñita De Girls' Generation Y Yuri Que es como la más sexy Del grupo Y luego entonces Viene otra Que es de la misma Plataforma de Station Que es Born to be Wheels Que es la colaboración Que hizo S.M. Entertainment Con J.W.A.P. Entertainment Que junto A Min de Miss A A Hyun De Girls' Generation Y a otro chico Que no me recuerdo su nombre Y sacaron este tema En colaboración Con el presidente De J.W.A.P. Entertainment No me gusta Que no le hayan dado Más líneas A Hyun Porque creo que El hecho de que Hicieran una colaboración Para Station Era que Hyun Pues no resaltara más Pero si le dieron Un poquito más De líneas Porque la mayoría De las partes Se las llevan Los dos chicos De J.W.A.P. Aparte Que no es una canción Que esté muy muy cantada Porque tiene demasiados sonidos Luego viene la tercera Que también tiene que ver Con Hyun Y Taeyeon De Girls' Generation Y es la canción Up Down Que está incluida En el segundo mini álbum De Taeyeon Titulado Why Y la verdad es que Esta canción me encanta Yo no la había escuchado Yo en verdad No la había escuchado Hasta que estaba yo En Spotify Y entre las recomendaciones De Spotify Me salió esta Y yo dije What? ¿Quién es esta? Y me fijé que era Hyo Young Porque la verdad es que La voz de Hyo Young Resalta muchísimo En esta canción Me encantó Me encanta el rap Que hace en esta canción Bueno Su intento de rap Porque Hyo Young No rapea Pero me gusta mucho Como es que Empieza ella A verse un poco más Nigga A querer ser un poco más urbana Y esa parte me agrada Esta parte me encanta Uh Rin, 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 rin Ese pedacito Me super encanta Ustedes van a decir Ay Shiro es ridículo Nada más te gusta un pedacito Me gusta toda la canción Pero esa Ese, ese Uh Rin, rin, rin Uh Rin, rin, rin Es como Para mí Es mi clímax De la canción Es la parte que más Amo de esa canción La que me gustaba Pero luego Ya no Y esta es Tengo un conflicto Con esta canción Porque me gusta un poco Pero no me gusta en sí Toda la canción Solamente me gustan Unas partes Y es I just wanna dance De Tiffany Que recordemos que es el título También de su primer mini álbum Como solista Pero no vayan a creer Que no me gusta Porque no sea muy buena canción De hecho Al principio ya ven que Sakura un hizo Como una parodia De esa canción Que está en su Instagram Pero No me gusta Por el hecho de que Ustedes Yo tengo un conflicto Que cuando pongo una canción De alarma de despertador A los pocos días Las termino odiando Porque pues son Las canciones Que me quitan el sueño Entonces Creo que es por eso Que no me gusta Y luego Dentro de mis favoritos Hay otra categoría Que se llama La que me gusta Y literal Esta canción Me gusta muchísimo No es mi favorita Pero si Me gusta demasiado Y la escucho siempre Y es A Like that Que fue el tema Y que fue el tema De comeback De Seastar Y es que recordemos Que las chicas No habían hecho nada Desde Touch My Body Y todas esas canciones Que se desprendieron De ese mini álbum Y luego entonces Viene la canción favorita De todas las favoritas Wilde Taeyong Y esta canción En verdad Es mi favorita Desde que salió No la dejo de escuchar Aparte De que O sea Nada más El sonido O sea Y para mi Esa fue la canción De K-pop Representativa Del verano Del verano Del 2016 Porque transmite Ese sentimiento Yo relaciono El verano Con colores Azules Verdes Amarillos Rosados Con colores Como ahorita Muy Unos colores Muy brillosos Entonces Siento que Esta canción De Taeyong Fue la canción De el verano Entonces pues Why 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 Es mi favorita Y creo que Se han dado cuenta Porque a cada rato Estoy publicando Algo de esa canción En Snapchat En Instagram En alguna de mis Redes sociales Y pues nada Chimbús Esas fueron mis Canciones de K-pop Favoritas del verano De este año El próximo verano Yo no sé Quizás Hayan nuevas canciones Y aquí abajo En los comentarios Yo quiero leer Todas sus canciones Favoritas De esta temporada De verano Ya sea que sean De K-pop O no sean De K-pop Tú déjamelas Aquí abajo También te recuerdo Que para que puedas Seguir viendo Más videos De los que hago En este canal Te suscribas Por aquí abajo Hay un botoncito rojo Que dice Suscribirse Le picas Y te suscribes Es totalmente gratis Así YouTube Te va a avisar Cada que yo suba Un nuevo video Con temas de K-pop También recuerda Que acá abajo En la caja de descripción Te voy a dejar Todos los links A mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Y estemos en contactillo Y por acá arriba En la parte superior Derecha del video Te va a estar apareciendo Una pequeñita ahí Le picas Y ahí te voy a dejar Algunas otras recomendaciones De otros videos Que he estado subiendo A este canal Y pues nada Recuerda que yo fui Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye